Hola, buenas tardes a los que nos ven desde Europa, buenos días a los que nos ven desde otros lados de América. Bueno, tenemos otro webinar, por fin otra sesión de webinars de la comunidad de desarrolladores de Intersistence en español. Yo estoy de viaje, estoy fuera, me habéis pillado en un congreso, no veis la otra parte de la habitación, pues estoy en el hotel, pero estoy muy cerca de la playa, o sea que no estoy tampoco muy mal. Bueno, este webinar que tenemos hoy nos va a ayudar a hacerlo Pier, nuestro compañero Pier. Después de este webinar, creo que el mes que viene y el siguiente vamos a dejarlo de vacaciones de verano y volveremos en septiembre seguramente. Pero bueno, creo que este webinar que tenemos es muy interesante, que va a tratar sobre SAM, que es el acronismo del sistema de monitorización que hemos añadido en las últimas versiones de Iris, de Intersistence Iris, de la plataforma de datos de Intersistence Iris y que también está en el resto de productos. Y entre las cuestiones de monitorización que manejamos, vamos a utilizar un par de herramientas de software libre que es Prometheus y Grafana y con ellas vamos a poder representar pues unidades de monitorización tipo espacios disco, CPU, todo este tipo de cosas clásicas y además indicadores personalizados como va a enseñar Pier en la presentación de hoy. Durante todo el tiempo, como ya sabéis, podéis hacer preguntas a través del panel de cuestiones y trataremos de tomar nota de ellas para que después de la presentación, pues Pier nos la pueda resolver. Entonces, Pier está ya en Barcelona, atento a la presentación. Entonces, Pier, si no tienes nada que añadir, pues te doy paso y enseguida comenzamos la presentación. Muy bien, pues perfecto, empiezo. Gracias, David. Siempre tiene costumbre de disfrazarse o algo para hacer algo para nosotros para hacer la presentación. El principio más interesante, yo sospecho que está, no lo veis, pero debe estar en el bañador debajo, listo para ir a la playa. Entonces, Sam, os he puesto un proyecto, así se ve la página en Github, para que si queréis seguir, repetir las operaciones después, es esta referencia de Github que normalmente permite probar Sam y ver en el último estado. A lo mínimo, a día de hoy estará funcionando. Es un poco el problema que nos encontramos con esto de contenedores y diferentes cosas que cuando los productos cambian, pues fácilmente hay cosas que se vuelven obsoletos. Como ha dicho David, aquí lo que queremos es aprovechar herramientas de mercado como Grafana y Prometheus para hacer monitorización de las instancias de Iris que tengamos en una instalación. Entonces, cómo funciona el Sam en la visión general para bien entender las partes que hay. Realmente hay una serie de sistemas a monitorizar a la derecha, que son diferentes instancias de Iris. Podemos agrupar así a monitorizar por una parte, por ejemplo, nuestras instancias de desarrollo y test con unos criterios de monitorización y después nuestras instancias de producción que pueden ser montadas en Mirror y queremos realmente generar fácilmente y rápidamente una alerta si hay un problema en producción. Y en DevTest a lo mejor no despertaremos un administrador de sistema a las 3 de la mañana, que es una cosa que no sé si apresáis mucho estos errores que ocurren siempre de fin de semana, siempre en mitad de la noche. Entonces, uno de los beneficios de Sam es monitorizar varias instancias de un único sitio. Otro beneficio es tener algo que se instala fácilmente, que utiliza herramientas de mercado, por lo cual si habéis aprendido a trabajar con Grafana, con Prometheus para otras necesidades, pues podéis reaprovechar este conocimiento. Y finalmente, como son herramientas que se instalan cada una por separado, lo que hemos hecho es un empaquetado como un Sam Appliance y es un instalador simple que podéis arrancar para hacer la monitorización. Entonces, el administrador del sistema a la izquierda se está conectando realmente por una interfaz web, está en su PC o donde o su máquina, y se conecta con un browser web al Appliance Sam, a la instalación de Sam. Esta instalación tiene registrados los diferentes servidores Iris que quiere monitorizar y hace las queries del API Monitor para obtener información de InterSystems Iris, mostrarlo en Dashboard y mostrar también las alertas que resulten de los errores que pudiera haber en los... Sistemas Iris, pues habéis visto en el gráfico también que agrupamos las máquinas en forma de clúster, de tal manera que podemos realmente hacer ver primero un clúster, si este clúster está bien o si tiene un problema, y después hacer un drill down a cada una de las máquinas del clúster. Nos permite tener una visión más homogénea y compacta de las diferentes máquinas que forman parte de nuestra instalación. Entonces, siguiendo más en detalles, esto es una herramienta unificada que antes los que trabajáis con Iris ya como administrador del sistema, pues tenéis que loguearos a cada una de las máquinas para realmente ver dentro del dashboard de este servidor Iris cuáles son sus globales referencias, el número de procesos, el número de licencias que tiene. O ya lo habéis hecho de otra manera con SNMP y es un poco más complicado acceder a las MIPS de SNMP para mostrar esta información. Entonces, con SAM ya es más llave en mano y directamente hecho. Entonces, SAM viene con una versión community que es suficiente para monitorizar hasta 40 máquinas más o menos, os permite, es decir, lo podéis tener gratis directamente, primero porque hay las herramientas de mercado open source y porque ponemos un Iris community dentro para almacenar el histórico de datos. Y os permite tener cinco usuarios concurrentes de administración de sistema que miran los dashboards de SAM y vigilar un montón de máquinas detrás. También con SAM no hay nada que instalar adicional en las instancias a monitorizar y esto es un beneficio porque directamente podéis ponerlo a trabajar. Si ya tenéis instancias de Iris y que habéis migrado de caché, ensamble a Iris, ya podéis esta tarde al salir de esta presentación, instalar los SAM, conectar las instancias de Iris y ver los dashboards que os voy a presentar aquí. Entonces, como hemos agrupado los temas de SAM, hemos, como es el instalador de SAM, es un Docker Compose, entonces requiere acá en la máquina de administración haya Docker y Docker Compose y con esto simplemente se instala SAM y se arranca SAM. Entonces, está en dos partes, una interfaz web que nos permite la división de los clusters, la monitorización del estado de las instancias, visualización de las métricas en gráficas y después definiciones de Prometheus sobre estas métricas para generar alertas y el visionado de estas alertas de Prometheus y también de las alertas generadas por cada una de las instancias de Iris. Y se apoya en estas herramientas de mercado, un alert manager que gestiona las alertas, el Grafana, el Nginx para presentar las páginas web del SAM, el Prometheus y el SAM Manager que es una versión de Iris en la cual hemos cargado el código que nosotros hemos desarrollado por SAM. Y SAM es extensible, es decir, podéis añadir más métricas como queráis a las instancias de Iris. Si lo vemos aquí más en los detalles internos, pues, tenemos a la derecha cada instancia de Iris, a partir del momento que sea un Iris 2020.1, que creo que es todo eso que había migrado a Iris, es la versión que tenéis o más adelante, tiene una API Res que es API Slash Monitor con dos endpoints y esto está disponible. Y el SAM tiene el componente Prometheus que se conecta a esta API y saca la información. Después, Prometheus puede enviar alertas vía el Prometheus Alert Manager y podemos visualizar las métricas a través de un dashboard de Grafana. Los datos históricos se almacenan dentro de la instancia de Iris, que es el SAM Manager que vemos aquí. Y como frontend, tenemos un Nginx que permite al usuario, con su interfaz angular de interfaz de usuario, conectarse y ver los dashboards e interactuar realmente con SAM. Todo esto es un Docker Compose simple que tenemos que hacer Docker Compose Up para arrancarlo. Entonces, Urugundu Linux y podéis instalar SAM encima y hacerlo funcionando en un Prish Plash. Entonces, tenemos dos partes, el SAM y la parte que está en Iris. Ahora voy a hablar de la parte que está en InterSystems Iris. InterSystems Iris ya contiene todo lo de SAM desde la 2020.1 y hemos añadido más métricas, más información en la versión 2020.1. 2021.1 y 2022.1. Yo lo que utilizaré ahora es una versión 2022 y veremos alguna información adicional que generamos, para la cual todavía no hay dashboards predefinidos, pero podéis hacerlo vosotros o en una versión futura de SAM estará disponible. Pensamos hacer estos dashboards adicionales para mostrar más información de los servidores. De manera interna, el SAM está construido sobre herramientas que ya teníamos, una de las cuales es el System Monitor, del cual voy a hablar más en detalle a continuación. El System Monitor, que está habilitado por defecto, hace primero un estado global de cada sistema Iris. Da un estado que puede ser OK, Warning o Critical. Eso es el estado de la máquina. Eso es lo que tenemos cuando hacemos un Iris List también. Y además de esto, recoge métricas de sistema, CPU, espacio libre de la Log Table y muchas cosas más. Y para esto, encima, entonces hay un exportador de datos en el formato de Prometheus, que es una API REST, que es la definición de la aplicación web, slash API, slash monitor, que viene prehecha dentro de un sistema Iris. Y API Monitor Metrics nos devuelve métricas de sistema. API Monitor Alerts informaría de las alertas que pudiera haber en el sistema Iris. Entonces, el System Monitor, no sé si lo habéis utilizado directamente a algunos de vosotros, pues, está en base al System Monitor State, OK, Warning, Critical. Y genera también las notificaciones y alertas. Entonces, se escriben las notificaciones y alertas, es lo que veis en el messages.log de Iris, que es el sucesor, si alguien no ha migrado todavía. Del seconsole.log que tenemos en caché y en Ensemble. Y las alertas de nivel critical o warning ya se ponen también en otro ficheo, que es alerts.log en vuestro directorio de instalación de Iris. Para las métricas, es una subclase de SysMonitorSystemSensor, que tiene un método GetSensor que se invoca cada 30 segundos para recoger las métricas del sistema. Entonces, el formato que entregamos en API Monitor Metrics es un simple clave-valor. Tenemos una serie de clave y el valor. Y eso es una, como podemos hacer un Get, desde un browser web hasta esta URL, y obtendremos las métricas de un sistema, de cualquier sistema Iris. Y lo podemos parsear. Si lo quisiéramos hacer fuera de Prometheus, también tenemos acceso a ello para ver el contenido de Iris de Bella y Tensi, por ejemplo. Esta API también es extensible. Es decir, un beneficio es que podemos añadir métricas de aplicaciones que sean más relevantes para nosotros y añadir de manera simple a API Monitor Metrics. Aparecerán disponible y la podremos consumir desde el SAM Manager para mostrarlo en Grafana o hacer una alerta de Prometheus sobre un valor de una métrica de aplicación. Para definir una métrica media, veremos un ejemplo después de métrica medida. Tenemos que definir en nuestra instancia de Iris, una subclase de SysMonitorSumAbstract. Las métricas, como puede ser un gran número de métricas, tenemos que agrupar en grupos de funcionalidad. Esto se llama un Product dentro de la métrica. Entonces, las mismas métricas son un Product. Y después, dentro de esta clase, implementamos un GetSensors. Y el GetSensors tiene que poner el valor de cada una de las métricas que quiere publicar. Entonces, esto es la primera etapa. La segunda etapa es añadir esta clase a la configuración de SAM. Es decir, tengo este método, que es una subclase de SysMonitorSumAbstract, y quiero que mi métrica forma parte de la lista de métricas devuelto. Entonces, esto es desde el namespace Sys, tenemos que ejecutar clases SysMonitorSumConfig, and Application Class, the Class Name, Namespace. Y finalmente, y eso es un paso importante, si os olvidáis de este paso, es muy probable que no funcione, es que la aplicación web, API Monitor, por defecto, solo puede ejecutar código en IRI Sys, y no va a poder ejecutar código en vuestro namespace, que está protegido por el recurso de BDFault, o por otro recurso. Entonces, tenéis que añadir permisos privilegiados a la aplicación web que corresponde a API Monitor, y a partir de este momento, nuestra métrica será disponible y visible en SAM. Y podemos después probarlo con un web browser, nos conectamos directamente al servidor IRIS, con la API slash ccpmonitormetrics, y tenemos que ver al final de las métricas de InterSystems, nuestra nueva métrica. Un poco como probaríamos. Y después vamos a nuestro SAM Appliance, y ponemos a añadir la métrica. Entonces, el SAM Appliance es lo que instalamos en el PC de monitorización, de cierto modo, o ordenador o servidor de monitorización, y es donde pondremos el contenedor Docker, o los contenedores Docker que se arrancarán, que son el nombre de 1, 2, 3, 4, 5, pero es transparente porque es Docker Compose, el comando que tenemos que hacer. El SAM Manager es una instancia de IRIS con código de SAM. Es la aplicación principal, y mantiene también un historial de los datos. Entonces, si queremos mucho historial, tenemos aquí una base de datos que crecerá. Tenemos un servidor de Nginx, que es un browser, un web server, y hace de web server, de control de acceso, a todo el resto de los componentes de SAM. Es la puerta de entrada para el administrador del sistema hacia el panel de SAM. Prometheus tiene una base de datos de time series, y se encarga de la recogida de los datos, llama a la API monitor de cada IRIS que hemos registrado dentro, y se encarga de la integración, y después se hace la videovisualización con grafa. Para gestionar las alertas que se pueden generar en base a reglas que podemos definir en Prometheus, pues tenemos el Prometheus Alert Manager, que hace de duplicación y enrutamiento de alertas. Como os decía, para la mayor parte de vosotros, el SAM Community Edition es perfectamente suficiente, y damos soporte a él por parte de soporte del WRC. Es simplemente una puerta de acceso que nos permite monitorizar hasta 30, 40 sistemas IRIS, y permite una base de datos de histórico hacia 10 GB de base de datos, 5 usuarios de administración de sistema concorrente, que ya está bien. Y si no es suficiente, es posible extenderlo fácilmente a un SAM Enterprise. Entonces, escoger una licencia de IRIS para tener acceso a más. Entonces, una de las opciones que podríamos hacer con el SAM Enterprise sería también que el propio SAM tenga mirroring. Si queremos que el SAM sea resiliente, extraresiliente en caso de caída, etc., pues que tenga alta disponibilidad, podríamos montar el SAM Enterprise en modo mirror. Esto, tanto con el Community como con el SAM Enterprise, podemos vigilar o monitorizar sistemas IRIS que están en mirror. El SAM Enterprise es solo el mirroring del propio SAM. Entonces, ¿quiereis saber cómo se instala finalmente? Pues, tenemos que descargar el componente SAM. Es relativamente pequeño porque está basado en componentes Docker. Lo podemos descargar desde el WRC y hay de momento dos versiones publicadas o desde GitHub en este link que he puesto. Después, es un fichero TAR, entonces lo tenemos que comprimir en Linux y podemos ir en el directorio y arrancarlo con start.sh. Antes de arrancarlo, hay un pequeño detalle. Aquí hay que verificar los permisos que haya, permiso de re-write en uno de los directores descomprimidos, el config. Y si tenéis un Docker de la última versión, la versión de SAM que tenemos publicada es anterior, entonces hay que editar el Docker con post para añadir commands, menos, menos, checkups, false, para que el componente de IRIS se arranque correctamente. Ya lo tenemos arrancado y podemos acceder con HTTP localhost 8080 por defecto, es lo que está definido en el Docker con post. API SAM index.csp nos da acceso ya al panel de SAM y podemos monitorizar, añadir clusters, etc. Es así tan sencillo. Entonces, para los primeros pasos, una vez que hemos instalado el SAM, tenemos que definir un primer cluster para agrupar nuestras instancias que queremos gestionar juntas y nos mostrará como nivel más arriba el estado global del cluster. Veremos un poco cómo funciona esto. Y pues desde el portal, cuando hemos definido el cluster, podemos también añadir instancias de IRIS a este cluster, conociendo su IP y el puerto donde está el web server de estas instancias es suficiente. Si hubiéramos instalado las instancias en modo lockdown o un modo súper seguro, puede ser que tengamos que dar acceso a la aplicación web de esta instancia como API Monitor y permitirse no autenticar. Pero una instancias normal por defecto de IRIS ya está en modo sin autenticar. Ya estamos listos, hemos añadido las instancias, tenemos un primer dashboard y podemos añadir más gráficas a los dashboards de Grafana. Además, podemos añadir, ajustar un poco la configuración básica de SAM para limitar el número de días o aumentarlo para el histórico que queremos mantener. Entonces, después podemos utilizar el lenguaje PromQL de Prometheus y decir, si hay valores que superan ciertos umbrales, pues quiero en mis métricas, yo quiero generar una alerta de Prometheus. Ejemplos de esto podría ser Metric Name, el nombre del processor que queremos referenciar, el nombre de la métrica, si supera un valor, pues quiero generar una alerta con el texto que defino desde SAM. Ejemplo, por ejemplo, CPU usage superior al 90 y quiero hacer una alerta, puede ser de nivel 2 o crítico warning o crítico si queremos, o puede ser una división o combinaciones de varias métricas con operadores lógicos o aritméticos. Entonces, tenemos acceso a todo lo que haríamos ya con Grafana o con Prometheus. Es uno de los beneficios. Otra cosa que podemos hacer, las alertas que tendremos en Prometheus se quedarán dentro de nuestro dashboard de SAM y hay algunos que dicen, pues yo quiero estas alertas propagarlas a otro sitio, las alertas que se generen por Prometheus y por eso se puede hacer una extensión de una clase que es el SAM Abstract Handler en la instancia de SAM. Y haciendo una extensión de esto y implementándole el Handle Alerts, podemos hacer, pues quiero enviarla por email a un servidor de correo y que se reenvíe a los administradores sistemas o hacer un login de estas alertas de una manera centralizada en otro sitio. Porque esto ya es el SAM que vigila varias instancias de IRIS, ya tenemos un sitio donde se han recogido las alertas de manera centralizada. Entonces, si yo implementa todo el Handle Alerts, yo puedo decir, pues ahora las voy a grabar o enviar en algún sitio. Una pequeña nota, el SAM no es un sistema hecho para el desarrollo, entonces se requerirá desarrollar la subclase de SAM Abstract Handler en otro IRIS y después importarla simplemente con el portal dentro de SAM. Y en este momento ya estamos listos para la demo. Entonces voy a parar de compartir esta pantalla de screen share y compartir mi pantalla de IRIS. Entonces, en este momento tengo ya, yo creo, algunas cosas arrancadas y voy a arrancar dos sistemas IRIS para poder hacer el mostrar la monitorización de estas instancias IRIS por parte de SAM. El SAM ya lo tengo arrancado. Si vamos a ver un Docker PS, veremos que ha arrancado en mi máquina. Uy, y estas también. Tengo las dos instancias de IRIS que quiero monetizar arrancadas y tengo el SAM que está arrancado desde hace una hora. Son estos componentes que se han arrancado con un Docker Compose Up en un sistema y Docker Compose Up para las instancias también. Entonces, puedo ir a ver una de el SAM. Eso sería el portal de SAM que tenemos con API SAM APP. Y estamos en la página RAISE. Ya tengo un cluster que he añadido. Será para la segunda parte de la demo. Pero teóricamente cuando llegamos la primera vez a SAM, pues tenemos esto vacío y tenemos que hacer new cluster. Y voy a decir que quiero definir un cluster IRIS dev, mis instancias de desarrollo. Y hago un add cluster. Entonces, aquí voy a poder añadir las instancias y después en un segundo tiempo definir si quiero reglas de alertas para mi cluster basado en PROMQL, en métricas que tengo dentro del cluster. Entonces, instancias. Voy a añadir mis dos instancias, el IRIS A y el IRIS B. Nueva instancia. Que me acuerdo bien cómo está. Yo creo que esta instancia es local en mi propia máquina. Y tengo que tener host.docker.isinternal. Está en el puerto 9191. Y la voy a llamar IRIS A sin descripción. Y vamos a añadir al segundo directamente. Y vamos a decir host.docker.iscinternal. Y el puerto 9291. IRIS DEV. IRIS B. Añadimos la instancia. El momento de la verdad es cuando después nos cerramos y que venimos aquí. Primero nos dice que las dos instancias no están accesibles. Voy a validar si esto es Verland. Creo que esto es mi instancia 9091 para slash ccp. Sash sis. Sash útil.com.csp. Es el portal. Tengo la instancia en funcionamiento. Vuelvo al SAM. Vuelvo a hacer un refresh. Vuelvo a hacer un refresh. Tarda un poco porque tiene que hacer un refresh de las instancias. Y siempre que hago una demo tengo muchas prisas de enseñar las cosas. Entonces, el SAM, como decía, va directamente a... De las instancias a la API que hemos visto que propagamos. Que es slash API. Slash monitor slash metrics. Estos son todas esas métricas que mi instancia está mostrando. Tenemos el ARIS Cache Efficiency, por ejemplo. Tenemos información para cada base de datos del tamaño máximo que puede definir, del tamaño actual de las bases de datos. Tenemos información de Global Reference, masa de detalles, ya de los SIS y de los detalles internos de IRIS. Tenemos muchos detalles internos. Tenemos información del Bright Demon. Bright Per Seconds. Y... Physical Bright Per Seconds. Y toda esta información es la que devolvemos desde la API de SAM. Esto es... No, no es si es internal. No sé por qué estoy editando. Aquí es el problema que cuando se cambia algo, pensando en internal y pensó en ese internal, debería funcionar un poco mejor así. Sí. Justamente Alberto, que está siguiendo el webinar, me está diciendo que me columpia. Gracias. En delay. Entonces... No sé qué pasa con las... Muy bien. Entonces, cuando ponemos la IP o el nombre de host correcto, funciona mucho más rápidamente. Veis que... No... SAM nos protege de los errores de hacer errores de teclear. Host Docker internal 92, 91. Puede que esta instancia, segunda instancia, tenga un problema. Tengo dos instancias de dos. Está perfecto. Entonces, podemos ir a ver ahora el dashboard de una de estas instancias. Y tenemos el dashboard de Grafana, que está preconstruido. Entonces, me va a mostrar ya directamente información de utilización de CPU, las lecturas de base de datos, la latencia de base de datos. Si hay un problema para escribir a disco, porque los discos son demasiado lentos para la carga que le ponemos. Los global reference, que es una muy buena indicación del trabajo que está haciendo una instancia de IRIS. Global updates, que sirven más escrituras a disco. Y estos que todos los administradores de sistemas siempre quieren monitorizar. El porcentaje de utilización de disco, que sé que en alguno de vosotros es muy crítico. El espacio de disco que se mantiene. Elemento de journal, de journal free, wish free y todo esto. Entonces, tenemos una visión así de los detalles de cualquier servidor que ejecuta IRIS. Empezando primero para una visión de qué clúster tengo, cuál es el estado genérico de mi clúster, sin entrar en detalles. Después, pudiendo hacer un drill down en el clúster, cómo está cada máquina de mi clúster. Y finalmente, yendo a una máquina y viendo sus detalles de utilización. Esto es un primer paso de lo que podemos hacer con IRIS. Vamos a añadir otro clúster y vamos a ver un elemento que es la parte de las alertas. Porque aquí vemos que en estos clúster no hay temas, no hay ninguna alerta. Voy a añadir otro clúster para mostrar lo de las alertas. Entonces, voy a añadir un nuevo clúster y este sería más bien un mirror. Es mi live mirror. Mi mirror o mi espejo de producción. Este espejo de producción tiene también dos servidores, un miembro principal y un miembro de failover. No sé cuál es cuál. Sin embargo, esto es live mirror.irisdatafabric.es y el puesto es 22773 y es mirror1, creo. Y si lo he teclado bien, mirror.irisdatafabric.es y ese sería el 32773, espero que esta vez no haya mirror2, espero que esta vez no haya errores de teclear las cosas. Vamos a ver, a lo mismo una de las dos la he teclado bien. Entonces, esta está ok, la otra ya tiene un warning. Vamos a ver el warning y si me lo toco todas las alertas, me debería enseñar el warning. Ah, no, están ok, las dos están útiles. Entonces, en este clúster voy a justamente, como son dos instancias en mirror, que son estas dos, instancias en mirror m1 y m2, que están las dos conectadas al árbitr, voy a coger una y cambiar el primary, hacer un failover del primary al backup. Y vamos a ver lo que debería mostrarse como alerta. Entonces, estoy aquí en m1, voy a hacer mirror, el mirror status de este miembro, espero que esté en el miembro correcta. Display mirror status of these nodes y this node is backup. Entonces, voy a decir mirror management, opción 2 y 5, 5, try to make this node the primary. Entonces, le pido que esto, sí, quiero hacer esto. Entonces, está haciendo, provocando voluntariamente un failover de uno de los miembros hacia el otro. He hecho esto, aquí esto debería cambiar también, pero más que nada yo estoy remoto haciendo la administración desde un sitio centralizado con SAM y lo interesante es que me dé cuenta de lo que hay. Y me debe decir, pues, aquí que realmente hay unas alertas y me dice critical iris system alerts y me dice el miembro que se ha pasado a hacer el primary, que él me puede enviar información, me está devolviendo esta información. Que ahora ha sido el primary, además el otro está en reachable, aunque no se puede arrancar, pero sé perfectamente por qué que se ha fallado y que el otro se ha puesto al primary y esto es una alerta del propio miembro que me lo ha propagado. Es decir, esto, si hemos visto el slash API slash monitor slash metrics hasta ahora, en este caso es el API monitor alerts que ha permitido que SAM se entere por las alertas que se han enviado hace un par de minutos de la alerta y del problema que hay. Vamos a ver. Bueno, ya la hemos recibido y ya la tenemos aquí en el SAM y está bien. Entonces, esto es un ejemplo de alertas generado por el propio sistema iris. La otra cosa que podemos hacer, entonces, es decir, yo quiero aprovechar Prometheus para cuando tengo valores que salen de los umbrales normales, tener una alerta. Entonces, estoy en el cluster iris dev con el cual hemos empezado y quiero hacer una nueva alerta. Entonces, hago edit cluster y vengo aquí y hago nueva regla de alerta. Entonces, quiero desarrollar una que diga altos global reference. global references, altos global references. Altos, va a ser el nombre de Mial, altos. En Google no es crítico, es solo un warning que quiero que se envíe. Y aquí puedo poner una condición de Prometheus. Entonces, tengo que acceder a una métrica que se llama, en este caso, iris glowrefpersec. Lo que decir de click cluster es, entonces, puede decir, el clúster igual a el valor iris-dev como elemento. Y si es superior a, digamos, 50.000, pues, quiero generar el alert message. Entonces, puedo decir, alto valor de global references detectado. Entonces, hemos añadido con esto, esta regla de alertas. Entonces, esto es la condición de alerta que está. Y si vamos al cluster, se debería generar relativamente rápido. Si no, lo que puedo hacer es venir aquí a un terminal en el iris-A. Yo creo que es el que estoy monitorizando, uno de los dos. Y puedo hacer una pequeñita línea aquí que va a generar algunos global references usando obrexcript. Vamos a hacer uno más y aquí uno más, tal vez. Y un for, un pequeño bucle que nos graba algunas referencias de global. De tal manera que vamos a generar muchos global references y en iris-dev se debería generar una alerta. Esto, con suerte, se ha acabado. Antes que yo llene mi disco. Entonces, aquí tenemos esta alerta que ha sido generada y el estado de la instancia 1, que está en modo warning. Ahí me dice iris-A, global references alto, alto valor de global references detectado. Entonces, otros ejemplos de alertas, hay varios que he añadido al elemento de cheat file. Podemos decir, si el número de procesos es más alto que algo, el número de licencias libres. Entonces, como tenemos todos estos valores que nos devuelve el SAM realmente, podemos hacer hincapié sobre cualquier uno de estos monitors metrics. Para decir, queremos, esto es el otro, esto es el remoto, el número que ha pagado, que estaba accediendo a él. Por lo cual, cualquier cosa que son de global references o de, había algo también de la licencia. Aquí, pues, podemos monitorizar todos estos aspectos directamente desde Grafana. Otra cosa que podemos hacer, entonces, podemos venir aquí y decidir, yo tengo, evidentemente, un dashboard por defecto que me muestra todo esto. Lo puedo ver en Grafana. Y puedo decir, yo quiero añadir más información a mi dashboard. Unas cosas que pueden interesar mucho a ciertos clientes que trabajan más con escuelas, es tener una visión más escuro de todo esto. Desde el momento no hay ningún dashboard reconstruido por InterSystems que nos proporcione una visión escuelas, aunque esto está en el pipeline previsto para el futuro. Pero yo lo puedo hacer ya de momento, porque puedo venir aquí y decir, mira, ya hay elementos de escuela y no os lo he enseñado a propósito antes. Hay algo que me muestra el average query runtime de cada namespace y una media para todos esos namespaces, que sería all. También hay una desviación, el standard desviación del average query. Puede ser que, pues, de repente, esta variable hay queries que tardan mucho y otras muy poco y la standard deviation aumenta. O ver cuántas queries tenemos por segundo, que puede ser también que si tenemos muchas queries por segundo, haya un problema, es el indicativo de algo que pasa, pero más a nivel de SQL, no a nivel de globals. Si tenemos justamente queries y SQL que se degradan, que no se ejecutan bien con un índex o que tienen un problema así, cuando las hemos puesto en producción, pues, puede ser más fácil detectarse esto a nivel de SQL. Entonces, voy a volver a mi dashboard aquí, tenía grafana, aquí puedo decir, pues, voy a añadir un panel encima de lo que tengo y voy a añadir un panel para referirme a un elemento que está propagado, una métrica. Entonces, vengo a métrica y digo, quiero dentro de iris, me interesa justamente el SQL por segundo y voy a decir, iris, era aquí, SQL, queries per second y digamos que solo me interesan las del clúster. ¿Se llama la 5? Legend, puede decir que quiero enseñar... Ups. Quiero enseñar el namespace, el id. Esto sería una cosa, la visualización la quiero como gráfico y quiero todas las series. Es una manera de hacerlo y después quiero poner un title y puedo poner SQL queries per second. Cuando tengo esto lo puedo grabar. Y si logramos, está grabado, sí, puedo venir al SAM Manager otra vez, al SAM Dashboards desde SAM y haciendo un refresh, tengo ahora el indicator que he añadido a nivel, añadiendo información de queries SQL, que es una manera de añadir dashboards adicionales y métricas adicionales. Ahora lo que vamos a ver es cómo añadir una métrica a medida. Entonces, una métrica a medida de momento no lo propagamos, no tenemos esta métrica añadida al monitor. La última es BQM Waiting Worker Jobs y vamos a ver la métrica que ya tenemos cargada, pero nos hace falta habilitarla para que sea efectiva. Entonces, forma a partir del proyecto. Tenemos una métrica, la hemos desarrollado, extiende el SysMonitor, SAM Abstract. Hemos definido un producto, como decía en la parte de PowerPoint, y un método GetSensor que hemos implementado. Después le importamos una funcionalidad que es PSUtil y así mostraré el Battery Percent y el número de minutos que se quedan del portátil que me sirve para la demo. Entonces, esta métrica, recordamos, esto se estaría en el sistema Iris que hemos desplegado, porque es una métrica a medida que desplegamos como parte de nuestro producto. Esta métrica, teniéndola, ya voy a poder directamente habilitarla. Entonces, tengo que venir a un terminal, a mi instancia 991. Aquí estoy en mi terminal. Tengo que cambiar a porcentaje Sys y puedo hacer do o setStatusCore igual al mod y al mod y a class Sys.monitor.monitor.sum.config Los que no están en tanto, lo que estoy utilizando ahora es un terminal, que es el web terminal, que es otro proyecto que está en el community, que puedes instalar con el package manager del community también, que es el ZPM, permite en dos comandos instalar este terminal, que permite hacer un autocomplete y está disponible en el puerto web. Entonces, si tenéis acceso a un portal de gestión en la máquina, directamente puedes instalar este terminal también y al tener acceso al servidor, pide un login y password, pasa por los temas de seguridad normal de cualquier aplicación web. Sys.monitor.config.add.applicationclass, el nombre de mi clase que es samdemo.pythonmetric. Esto no me permite, es en cada una cadena. Y en el namespace donde lo quiero ejecutar es en user. Entonces, he hecho esto, write.se, todo ha hecho bien. Y si vengo a la métrica, y no funciona. Eso es el problema que os comentaba y que os pasará si no os acabáis a cada uno de vosotros. Entonces, vengo en el portal de gestión de esta instancia. Lo tengo que poner un poco más pequeño para que se pueda ver. Y tengo que ir a administración de sistema, seguridad, aplicaciones y aplicaciones web. Y la aplicación API monitor, que sirve las métricas, que va a ejecutar las métricas en mi namespace user, pues sí tengo que decir en los roles de aplicación, que esta aplicación no solo puede ejecutar DB. Y resist, pero también en mi namespace de user, que estaría DB user realmente. Assign, tal vez DB default, creo que había hecho DB default antes. Y esto me va a permitir un save. Y si lo he hecho correctamente, va a ser la prueba del millón. Ahora me muestra los dos indicadores, battery percent 100% y battery seconds left 1. Ahora he desconectado mi PC, que veis que la función de Python, PSUT, realmente funciona. Y me dice, battery menos left, todavía no sabe calcular, pero me dice que el battery percent es solo 98% en los 5 segundos. Y ha perdido 2% de la carga de la batería. Entonces, esto ya lo tenemos aquí y lo podemos, evidentemente, integrar dentro del dashboard de SAM sin problemas. Podríamos haber hecho el ejemplo en ObjectScript y tenemos otros ejemplos que están hechos de métricas en ObjectScript, donde mi compañero Alberto, por ejemplo, había hecho un getSensor aquí en ObjectScript, donde va a buscar información de un global que rellena dentro de un business process. Entonces, tiene una parte de interoperabilidad a medida, donde ha dicho aquí, cuando pasa un elemento en este business process y que es un fármaco o es una prescripción, quiero grabar algo para poder contar las prescripciones que pasan por mi producción. Y entonces, en su business process, graba la información y en el getSensor se hace muy poco código para ejecutarse cada 30 segundos cuando el Prometheus hará la petición para poder devolver los datos. Es otra opción para tener métricas de aplicación que corresponden exactamente a lo que funcionalmente queremos ver. Ahora hay otra cosa que es posible desde la versión 2021.1 y 2022, que es la versión que ha salido hace poco, para tener métricas generales de las producciones que tenemos en Iris. Ahí vamos a poder ver esto. Entonces, para tener las métricas de interoperabilidad en este namespace user de esta instancia, voy a hacer write almodi, 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 a class, y voy a decir sys.monitor.sam.config.add, no, no es application class, es otra cosa. Es interesante, se me ha columpiado esto. ¿Cómo perder el ejemplo? Sí, es esto. Tengo que hacer, es en el namespace user, disculparme que estaba mirando una chuleta que estaba incorrecta, en el namespace user donde tenemos una producción de interoperabilidad, aquí, que estaba en funcionamiento en este momento, podemos hacer do, almodi, a class, ends.util.statistics, punto statistics, y podemos hacer disable, eso es para disable some include prod level, es la primera función que quiero llamar, include, con una C funciona mejor, include prod, la verdad es que está más contento, y lo segundo es enable some, do, almodi, almodi, a class, ends.util. el punto statistics, punto enable some, some for namespace, bien, coma uno, pues aquí ya está, si he habilitado el some para ese namespace, de la máquina, que está en mi propia máquina, noventa y uno, noventa y uno, aquí, si veis de momento, no tenemos nada de some, cuando voy a hacer un refresh, nada de información de interoperabilidad, voy a hacer un refresh, y ahora tengo toda la información de interoperabilidad, y para cada host, pues tengo primero un estado, si está ok o en modo error, para los mensajes también, cuando sean procesados, también tengo el número de mensajes procesados por segundos, y las colas, entonces esto me permite generar mis propios dashboards, para vigilar y ver información de mensajería de mi producción, un ejemplo sería venir aquí, y aquí tengo algo montado, que es en este caso, una instancia, y si me conecto a esta instancia, tenía definido, en Grafana, un segundo dashboard, dashboard, interoperabilidad, donde justamente voy a recoger esto, y veo por cada componente, los mensajes por segundo, y también el tiempo de procesamiento de los mensajes, en este caso, de mi producción, dentro del namespace, que está en producción realmente, y con esto, espero haberos dado una visión un poco global, de Sam, y voy a dejar de compartir, para pasar a la parte de preguntas, ¿Perdad? 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 ¿Estás viendo las preguntas? No, no las he abierto todavía, he estado muy concentrado, para no volver a hacer la tipografía. Vale, bueno, pues si quieres te leo un poquito, algunas preguntas, yo, hay varias, y en desorden un poco, ¿vale? Pero, creo que, primero te preguntaría, hay una pregunta que dice, ¿existe la posibilidad de realizar la instalación de Sam, sobre una instancia de Ensemble, standalone, sin contenedores? Según como se hace, son dos preguntas, el Sam, es una cosa que es empaquetado, y contiene el Prometheus y todo, entonces la instalación que os proporcionamos viene con un Iris, y esto no sería un problema, porque viene con un Iris Community, que pueda monitorizar un Ensemble o no sería otra pregunta, y de momento no hay nada para monitorizar un Ensemble, como parte del producto. Yo me imagino que lo que está de la parte de Iris a monitorizar, se podría hacer un port a Ensemble, si alguien quisiera hacerlo, pero el objetivo realmente es hacer cosas que funcionan a la primera, y para esto lo que hemos tenido que hacer para Iris, y solo puedo incitar a migrar lo antes posible con nuestra ayuda a Iris, porque hay muchas otras cosas que entrarán disponible. Hay otra pregunta que dice que aparte de la posibilidad del envío de correo como reacción a un evento, si es posible personalizar esa funcionalidad, por ejemplo, pues enviar una notificación por SMS, hacer una llamada a una API REST, y personalizar la acción, además del correo electrónico. Sí, entonces dentro de la SAM Appliance, donde podemos desarrollar la reacción a una alerta de Prometheus, o una alerta que hemos recogido de uno de los sistemas monitorizados, esto es código ObjectScript, y podemos añadir todo el código ObjectScript que queremos allí. En mis pruebas incluso yo quería, de una manera muy lanzada, añadir el código Python, pero la instancia de SAM de momento no es la última versión de Iris, y el Python es relativamente reciente, pues no he podido lanzar, yo quería invocar Amazon Simple Notification Service, SNS, pero para eso quería hacerlo directamente con Python, con tres líneas de Python, y no he podido. Pero sí se puede implantar en ObjectScript lo que queremos, y en la versión SAM de 2.0 que viene a futuro, tenemos las opciones adicionales de Utilizar Python. Ok. Bueno, hay más preguntas. Durante la demo tú has utilizado un mirror, sin embargo, hay una pregunta en la que dice que si tienes varias plataformas en mirror, con dos nodos en cada una, si sería posible realizar la monitorización sobre ese conjunto de mirror con la licencia de community. Como la community ha entendido que había hasta cinco, la community nos da cinco usuarios de visualización. La community puede monitorizar hasta 40 instancias, independientemente de lo que son. Yo mi SAM lo estoy ejecutando, de hecho, en esta demo con la community. Entonces, yo puedo monitorizar mi errores con la community. Lo que necesito la SAM Enterprise, si mi SAM, el sistema de monitorización, yo quiero tener alta disponibilidad con mirror en mi sistema de monitorización. Entonces, estamos hablando de instalaciones ya grandes, que tienen todos sus sistemas de producción ya monitorizados, ya en mirror con alta disponibilidad, y además, su sistema de monitorización de estos sistemas, ahí quiere mirroring, entonces necesitamos SAM Enterprise. Pero si queremos monitorizar mi errores hasta 40 sistemas IRIS con SAM, SAM Community es suficiente. Vale. Bueno, pues hay una última pregunta acerca de si uno viene de Nagios, por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos para moverse a SAM? Ok. Entonces, hay gente que sí que utiliza Nagios como sistema Enterprise, y lo que nosotros ofrecemos, somos Prometeus y Grafana, no les va necesariamente súper bien, porque tienen que migrar todo lo que tienen en Nagios a Prometeus y Grafana para poder aprovechar de esto. Yo lo que veo en esto es utilizar una de las dos partes de SAM. SAM es la parte de monitorización, pero también es toda la API REST que estamos propagando desde cualquier sistema IRIS, out of the box. Y entonces sería desde Nagios poder ir y buscar la información que propagamos con la API REST y implementar y reutilizar esto haciendo un scraping de lo que devuelve la API REST para integrarlo dentro de Nagios como métrica o como alertas. Vale. Bueno, pues no hay más preguntas y ya van a ser las cinco, hemos cumplido con el horario, así que bueno, lo primero agradecerte la presentación, yo creo que ha quedado bastante bien y creo que da juego a hacer luego muchas más cosas por encima y dentro de la comunidad. O sea que lo dejo abierto para que algunos de vosotros que quieran desarrollar algunas de las métricas que ha enseñado Pierre o evolucionarlas pues que esté disponible para hacerlas. Hay una última pregunta, dice, ¿podemos monitorizar servidores o Mirrors, IRIS, SIM, SAM instalado en ellos o hay que tenerlo para ver las métricas? Entonces en los servidores IRIS que queremos monitorizar no hace falta instalar nada y en el SAM lo instalamos aparte con IRIS y el community. Entonces nos descargamos el SAM de Proyecto Gullita podemos monitorizar ya Mirrors de IRIS directamente sin instalar nada en IRIS. Perfecto. Pues gracias a David y me sorprende que no tengas la toalla ya para ir corriendo a la playa. Ah, que sí. Claro que sí. Y ya tengo el bañador puesto. Bueno. Pues muchas gracias a todos. Amigos, compañeros, ya sabéis que estamos aquí 24 por 7 dentro de la comunidad, en el YouTube y en los distintos canales en los que podemos atenderos. Y ya os digo, espero tener el próximo webinar en septiembre y mientras tanto pues estaremos conectados. La semana que viene precisamente será el Global Summit que será en Seattle y esperamos desde allí poder enviaros como reportero dicharachero, enviado especial, enviaros algún vídeo de lo que se está cociendo por la cocina de InterSystems. Entonces nada más que despedirme. Muchísimas gracias a los que habéis atendido y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.